Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Pues vamos a hablar nuevamente de paleta payaso. Cuando salieron los dos empaques de Halloween, a la par salió una tercera bolsa con otro diseño. Y hace poco, checando unos libros, me salió una envoltura también diferente, que tenía por ahí guardada o digamos que olvidada. Digo, salieron más cosas por ahí que en un futuro les voy a mostrar, varios empaques. Pero pues entre ellos me salió esta de paleta payaso de Ricolino, una edición especial. Y pues vamos a ver las que tengo. Pues no las voy a sacar, las voy a ver del ladito. Esta es la, digamos que la tradicional. Este es otro empaque, este es el de mini paleta payaso. Es la colección que tengo, digo, no es muy grande. Aquí tengo otra de paleta payaso, cuando promocionaban los lentes de gomita. Unos color aqua cuadrados, unos de corazón. Y aquí estos para dar sombra a los ojos, de esos que tienen rayitas. Esta es una edición más. Después salieron estas de varios valles y montes del mundo. Con diferentes personajes, aquí los tienen. Digo, ya les hice video de estos empaques. Entonces, pues nada más los vamos a ver por encimita. Aquí está el rancho, la isla. Otra isla, zonas y malva. Entonces, son varios diferentes. Después sacaron este promocional donde venían atrás recortables para hacer los diferentes personajes que se muestran en las diferentes partes del mundo. Vienen siendo estos, eran pequeños armables. Ya en un video también les hice uno que les comenté que era mala idea. Tendrían que hacer esto en una carpeta de cartón para poderlos recortar y armarlos. Aquí tenemos más empaques. Estos son los de Halloween. Aquí tenemos a Frankenstein y un zombie. Paleta payaso. Aquí tenemos más que salieron después de las mismas islas. Pero estos se trataban de buscar cosas por la parte de atrás. Aquí te ponían un listado y tenías que encontrar las cosas escondidas en el mapa. Y pues estas fueron las últimas. Les digo, es la de Halloween, la que tiene colmillos. Es bien difícil de conseguir esta. Yo ya no la volví a encontrar. Únicamente encontré la de boquita de zombie, la verde. Pero esta muy difícil que es de conseguir. Yo ya no la volví a ver en realidad. Esta creo que la conseguí en Waldos. Pero ya no la volví a ver en ninguna otra parte. No sé si recuerdo si Waldos o H.E.V. en alguna de esas tiendas. Pero ya no la encontré. Esta también esta de Conde Drácula. Aquí tenemos más de Malvavisco. Y esta es de las penúltima que salió. Y ahora sí les muestro las que acabo de adquirir. Bueno, esta no la acabo de adquirir. Esta es la promoción que salió junto con las de Halloween del 2021. Y esta salió a la par. Nada más que pues no lo había mostrado. La verdad que se me había pasado. Aquí está. Y dije, pues cuando vuelvan a sacar algún promocional o algún empaque nuevo. Pues lo muestro. Pero pues resulta que me encontré un empaque más. Les digo, un poco antiguo. Del 2017. Entonces lo voy a mostrar. Primeramente es esta paleta que es muy parecida a una anterior. Tiene la parte superior color naranja y el fondo azul. Esta era la penúltima, digamos que tradicional. Y después ya sacaron esta. Esta es la que está saliendo actualmente. Ahorita en el 2021-2022. Ahorita estamos en enero del 2022. Entonces este es el empaque que está mostrando ahorita. Paleta payaso. Esta pues la vamos a acomodar aquí. Aquí está para que sea parte de la colección. Y pues acá al principio vamos a poner la más antigua que tengo. Va a ir aquí en la parte de abajo. Y viene siendo esta. Es de emojis. Dice Ricolino. Y aquí tenemos 1 de noviembre de 2017. Entonces por ahí yo creo que salió a mediados del año. Estas normalmente tienen como 4 o 5 meses de caducidad. Entonces probablemente salió a medio año del 2017. Supongo que eran diferentes caritas. Yo nada más pues encontré esta por ahí. Supongo que eran todos los demás emojis cuando estaban de moda. Y dice emojileta o emojileta. Contenido 45 gramos. Este es el empaque. La verdad que es una lástima que no haya guardado las demás. Esta pues se fueron guardando en unos libros. Y así apareció. Por este lado tenemos otro emoji. Aquí lo tenemos. Es una carita de mmmm. Dice aquí emoji y Ricolino. Emojileta. Y la O es una carita también feliz. Excelente. Y aquí está la información nutrimental. Que es reciclable. Perfecto. Pues este es la. El empaque nuevo que me encontré de hace. Del 2017. Que vienen siendo hace. Cinco años que salió esta. Este empaque de Ricolino. Pues este pequeño video. Y recordatorio de las. Demás empaques. Que tengo de Ricolino. Y la verdad que no he. Mandado saludos. La cuestión es de que cuando me pongo a hacer el video. Se me olvida todo. Y ya cuando termino. Y lo quito. Dije ching. No mandé saludos. Entonces voy a mandar algunos saluditos. Un saludo a Paco Salazar. Digo todos ellos se escriben aquí en el canal. Algunos si son muy interesantes. La información que pone. Porque a veces es errónea lo que yo digo. Y me lo corrigen. Y eso nutre el canal. Así es que a todos ellos se los agradezco. También un saludo a Marco de la Concha. A Naomi Luna. A Osvaldo Ruzam. A Claudia Gamboa González. A Javier L. A Dani Ramone. A Andy Samuel Alegría. A Misael López. Eduardo Mendoza. A Comán Lincán. A Dey Serrano. De Agua de Uva 3. A Bon Bon Dibujante. Ángel Gabriel Ramírez Gómez. Al Club de los Coleccionistas México. A Tonatiuhá. Ángel Cruz. A mi amigo Cruz Colector. De su canal. A Drácula Boy. Y pues hasta aquí el video. Mostrando esta última adquisición. Que salió de repente. Gracias por ver el video. Si te gusto. Te invito a que pongas pulgar arriba. Y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!